Hola a todos y todas de nuevo. La semana pasada estuvimos hablando de la actividad económica, hablamos de los agentes económicos, estuvimos viendo el flujo circular de la renta y por último estuvimos hablando de las distintas funciones que tiene la empresa. En esta sesión vamos a hablar del empresario y de cuáles son sus funciones y por último hablaremos de los distintos elementos de la empresa. Empezamos entonces. Vamos a ver, lo primero que tenemos que diferenciar y es una diferenciación muy importante y que nos debe de quedar muy clara es que tenemos dos tipos de empresario. Por un lado tenemos el empresario propietario o patrimonial y tenemos el empresario profesional. ¿Qué diferencia hay entre el empresario propietario y el empresario profesional? Bueno pues la diferencia es que el empresario propietario como su propio nombre indica es el propietario de todo el patrimonio que tiene la empresa, es decir, de todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona física como podría ser yo o una persona jurídica como es el ejemplo de una empresa. ¿De acuerdo? Del patrimonio hablaremos detenidamente en el próximo tema. El empresario profesional por el contrario no es propietario del patrimonio de la empresa, por tanto sí que se dedica a gestionar la empresa pero asume mucho menos riesgo porque el patrimonio de la empresa no es de su propiedad. ¿Quién es el empresario? Bueno pues el empresario es aquella persona que realmente es el responsable de tomar las decisiones más relevantes de la empresa y entre ellos lo que hace es definir cuáles son los objetivos básicos, los objetivos generales que tiene la empresa y tiene que intentar mantener un equilibrio entre todos los elementos que forman la empresa y las relaciones de interactuación que tienen todas las distintas personas y miembros de la empresa tanto del interior como de las relaciones externas. Y aquí nos dice que actúa en condiciones de riesgo y fijaros lo de condiciones de riesgo ¿por qué? Porque el empresario no tiene control de todo aquello que afecta a la empresa. Por ejemplo, si el empresario es el que decide las relaciones de la empresa o los objetivos de la empresa y es una empresa que se dedica por ejemplo a la agricultura, obviamente no puede controlar la climatología por ejemplo, no puede controlarlo. Por lo tanto hay muchos factores que afectan a la empresa y que se escapan del control del empresario. ¿Cuáles son las funciones que tiene el empresario? Bueno, pues aquí nos habla de la función de planificación o diseño del plan de acción que va a realizar esa empresa. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Fijaros, aquí nos habla del diagnóstico de la situación económica del momento. ¿Cómo hace ese diagnóstico? Pues normalmente lo primero que tiene que realizar el empresario es hacer un estudio de mercado. Con ese estudio de mercado lo que consigue es obtener una información mucho más completa y detallada de cuál es la situación en la que está inmersa la empresa. ¿Para qué? Para poder diseñar este plan de acción que le permita decidir qué es lo que va a hacer, cómo y cuándo. Aquí en la siguiente función nos habla de la gestión y nos dice, dirige todos los elementos que forma la empresa que son los que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Gestiona todos los elementos que utiliza la empresa y que tiene la empresa y que puede controlar en mayor o menor medida para poder alcanzar los objetivos previstos. Y por último, organiza, bueno, por último no, lo último es el control. A continuación, después de la gestión lo que hace es organizar y coordinar. Fijaros aquí que organizar y coordinar lo que hace es coordinar, organizar todos esos elementos para que funcionen de la mejor manera posible de cara a alcanzar los objetivos que ha planificado en primera posición. ¿Vale? En la organización, por ejemplo, hablaremos de los distintos organigramas que puede utilizar la empresa, que es la organización de los distintos, de esos distintos elementos que va a tener la empresa. Y por último, lo que tiene que hacer es controlar. ¿Controlar para qué? Porque la labor de control no se realiza al final del ejercicio económico en absoluto. Esa labor de control la tiene que hacer poco a poco para intentar ver cuáles son las posibles desviaciones como nos dice aquí, que han tenido lugar a lo largo del ejercicio y en la medida en que puede ir viendo las desviaciones podrá ir controlando o implementando medidas correctoras para poder ir gestionando toda la labor de la empresa y arreglar o intentar controlar o manejar todas las acciones de la empresa para que se vayan alcanzando los objetivos previstos. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Bueno, pues fijaros. Aquí os he puesto una tabla y aquí en esta tabla lo primero que tenemos son los factores humanos. Y los factores humanos no están aquí en primera posición por casualidad, sino porque realmente es el factor más importante con el que cuenta la empresa. Los factores humanos son personas físicas y jurídicas. Y fijaros que hablamos de personas físicas y jurídicas y no es casual tampoco. Personas físicas, que las personas físicas son como decíamos, pues los trabajadores. Las personas físicas son los trabajadores que cuenta la empresa. Y las personas jurídicas pueden ser personas jurídicas, empresas con las cuales la empresa tiene relaciones de externalidad, por ejemplo. Si os acordáis al año pasado cuando hablamos de la externalización de servicios, pues aquí está incluido este aspecto. Las personas jurídicas con las cuales la empresa tiene relaciones de externalización de servicios y que por tanto tienen una vinculación directa con la empresa. Y pueden ser, como dice aquí, los propietarios de capital, pueden ser los accionistas, pueden ser los directivos, trabajadores, por supuesto, como personas jurídicas, administradores, etcétera, etcétera. Incluso los proveedores pueden ser parte de los factores humanos, ¿de acuerdo? Los factores materiales e intangibles. Ya ha quedado claro en la primera sesión que lo intangible es aquello que no podemos tocar y los factores materiales son aquellos que sí que podemos tocar. Fijaros que aquí nos habla de bienes de capital no corriente. ¿Vale? Esto lo vamos a ver también en el próximo tema. Los bienes de capital no corriente son aquellos que tienen una duración en la empresa de un tiempo superior al año. ¿Vale? Tienen una permanencia superior al año. Y luego tenemos los bienes de capital corriente que son aquellos que tienen una permanencia igual o inferior al año. ¿Vale? Como puede ser, pues el material de oficina. El material de oficina se compra y normalmente se consume en un tiempo inferior al año. En cambio, una maquinaria nos va a durar más de un año. Por lo tanto, una maquinaria formaría parte del capital no corriente de la empresa. Luego tenemos como tercer elemento de la empresa la organización. Ya os comentaba en la diapositiva anterior que aquí tenemos que tener en cuenta los distintos organigramas que puede utilizar la empresa para organizar sus funciones. Fijaros, aquí nos habla de relaciones de autoridad. ¿Por qué relaciones de autoridad? Porque en estas relaciones la empresa decide quién va a mandar sobre quién y quién va a tomar determinadas decisiones. Nos habla de coordinación. ¿Vale? Coordinación y comunicación. Muy importante porque estas relaciones de organización hay que tener claro cuáles van a ser las relaciones en vertical y en horizontal. Y como aquí nos dice, configuran la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior. Es decir, organizar las relaciones que va a haber entre las distintas personas que integran la empresa, pero también organizar cómo va a ser esa relación de comunicación con el exterior de la empresa, con proveedores, con clientes, etcétera, etcétera. ¿Quién define estas relaciones de organización? Pues, por supuesto, es el empresario quien la decide. Y, por último, el entorno. Es el último elemento que afecta a la empresa. Aquí nos dice, formado por todos aquellos factores que condicionan la actuación de la empresa, del empresario, de la empresa, entre ellos y con el exterior. Y fijaros que aquí nos habla del entorno general y el entorno específico. El entorno general, como aquí nos dice, afecta a todas las empresas que intervienen en el entorno, como podría ser todas las empresas que actúan en Málaga provincia, por ejemplo, tienen unas condiciones que les afecta a todas por igual, como puede ser la legislación en materia medioambiental, como puede ser la legislación en materia de impuestos, tributos, etcétera. Y luego, además, como complementario está un entorno específico que afecta a las empresas que se dedican a la misma actividad. Y esto es importante. No afecta las mismas normativas, por ejemplo, a las empresas que se dedican al comercio de, ¿qué os voy a decir yo?, de fruta y verdura, que a las empresas que se dedican a la comercialización de productos informáticos. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa tiene que manejar y tiene que conocer cuál es su entorno general y su entorno específico. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí por esta sesión. Nos vemos en la próxima.